Hablemos de historia. El 31 de octubre de 1517 nace un movimiento que generaría un sisma mundial que es la Reforma Protestante, la Reforma Evangelica. El sacerdote Agustín, o Agustino, Martín Lutero, clavaría en la Catedral de Gutenberg, Alemania, hoy en día, las 95 tesis por las cuales él planteaba una reforma profunda a la estructura de la Iglesia del Vaticano. En esas tesis que establece Martín Lutero criticaba fuertemente las indulgencias papales, lo que provocaría al principio una protesta para Reforma generaría en el sisma más importante del cristianismo en el occidente de esta parte del mundo. Martín Lutero no pretendía dividirla, sino lograr profundos cambios y transformaciones. Pero el Papa León X le dice, y a través de su encíquica papal, en Surge Dominic le exhorta y le excomulga en 1521. Seguiría el camino Martín Lutero y eso generaría unas transformaciones doctrinales de la teoría cristiana en la Europa continental. Suinglo en Suiza, Calvino en Francia, y posteriormente Arminio en lo que hoy conocemos como Países Bajos, Holanda. Arminio, que era discípulo de Calvino, tendría una confrontación con los calvinistas en el sínodo de Dor, donde establecerían debates sobre la doctrina de la salvación. Arminio tendría gran influencia en Alwes y en Smith, quienes serían fundadores en 1600 a principio de la iglesia bautista, que a su vez se desprendería de la iglesia anglicana. Posteriormente, en principio del siglo de 1700, un estudiante de la Universidad de Oxford, juntamente con su hermano John Wesley, fundaría a los metodistas, nombres que le establecerían porque él quería construir un método muy importante para seguir tanto la escritura como la doctrina cristiana. Los metodistas, los puritanos, los pietistas, todos ellos de origen arminiano, cruzarían el océano para irse a las colonias de lo que hoy se llama Estados Unidos. Buscarían allí la libertad religiosa, comenzar un nuevo mundo basado en las doctrinas propiamente estrictas de la Biblia, de la palabra de Dios. En el siglo XVI aproximadamente, en la calle Azusa de los Ángeles, California, en la iglesia metodita africana, el pastor Saimor tendría un movimiento que ellos le llamarían un movimiento carismático donde milagros vendrían a hablar en lenguas y otra serie de manifestaciones espirituales que al igual que en Pentecostés, en el libro de los hechos, llamarían el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal que nacería en la iglesia metodita africana bajo el liderazgo de Saimor, en la calle Azusa, repito, tendría otros movimientos como el del pastor Bell, que fundaría en 1914 las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios es el movimiento pentecostal más organizado del mundo que posee la mayor cantidad de iglesias. Ahí vendríamos entonces a Venezuela, donde nace el protestantismo en Venezuela. Siempre hubo protestantes en Venezuela, sobre todo ingleses o británicos, que practicaban su fe a pesar de la presión constante del imperio español que establecía la iglesia católica como la única iglesia. Pero sería en 1830, donde José Antonio Páez permitiría la libertad de cultos y eso acentuaría movimientos religiosos que no eran católicos. Sería en 1871, donde bajo el gobierno liberal de Antonio Guzmán Blanco se permitiría el decreto a la religión protestante o evangélica. Nacería entonces a finales del siglo XIX la primera iglesia protestante evangélica en Venezuela, que es la iglesia del Callao, previsteriana. Pero ¿cuál fue la primera iglesia evangélica de Venezuela para venezolanos? Ya que estos movimientos que les acabo de nombrar eran casi todos para las colonias tanto británicas como alemanas que se reunían a practicar su culto. Pero ¿cuál fue la primera iglesia evangélica, el primer local evangélico? Y nos encontramos aquí, la iglesia evangélica de El Salvador, 1906. Joan Christensen y Thomas Bob con sus esposas fundarían la primera iglesia evangélica abierta o con puertas abiertas al pueblo venezolano. En 1906 comenzaría el culto evangélico en este lugar, en una iglesia, por supuesto, mucho más humilde, que terminaría en 1936, el primer local evangélico de Venezuela. Sería entonces, cuando nacería luego, la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas, o BICE, que sería la primera organización misionera de carácter protestante evangélico en nuestra nación. De allí se fundaría en 1940 las Asambleas de Dios. Los misioneros Holson fundarían las primeras iglesias evangélicas pentecostales de Venezuela en las Asambleas de Dios. También en la década de los 40 nacería o vendría por primera vez los misioneros bautistas que fundarían la Iglesia Bautista Venezolana y otras organizaciones que fueron creciendo hasta llegar hoy en día a muchas y diversas denominaciones cristianas evangélicas. Podemos decir con fe y con alegría, gracias al pueblo evangélico por sus contribuciones a la nación venezolana. ¡Gracias!